Bueno, más XCOM, otra vez, interrogar al mutón, voy a interrogar al mutón, mira mi mamá, estoy interrogando, no estoy interrogando, hola, me odian los alemanes, a lo mejor eso tiene que ver los torbellinos que aparecen, a lo mejor eso es que la gente te odia, nunca lo había relacionado en América me odian, aparentemente, o no sé si es América, no, creo que es Rusia o algo, creo que me deben odiar, hay muchos torbellinos por ahí, a lo mejor no tiene nada que ver, pero no, en serio, quiero, quiero interrogar al puñetero mutón de una vez, santo Dios, pesado patrones, imágenes y pensamientos recientes, y en qué estaba pensando nuestro amigo exactamente, esta imagen apareció varias veces en los patrones de pensamiento de la criatura durante el procedimiento, ya nos hemos encontrado con esa cosa doctora, dudo mucho que esta sea la gran novedad que y había una conexión neural en la mente de la criatura entre esta imagen y esta es esa cosa que desapareció de pronto cuando abatimos nuestro primer ovni, y déjeme adivinarlo, usted querrá también juguetear con su cabeza es la siguiente pieza del rompecabezas, y esta vez, en vez de eliminarla, sugiero que intentemos capturarla con vida bien, vale, bueno, he investigado, ese vídeo ya lo vimos en el original, hay que capturar al tío brillante super especial de los ovnis, ahora ya puedo hacerlo, antes ni siquiera tenía la opción así que capturar, me encanta capturar, no pasa nada malo cuando intento capturar y me han dado armamento de plasma oh, oh gracias mutón creo que me pondré a ello en cuanto pueda ¿dónde está? voy a tener armas de plasma antes que armarlas, es la madre que me parió sigo el orden totalmente, mira, las armas de rayo aquí que todavía me ponen que tardo demasiado y ya he hecho un par de misiones de irme al, necesito, necesito la armadura de caparazón, la necesito pistola de plasma, mierdas de plasma, tardan mucho debería interrogar al setoide, pero debería hacerle la autosia al mecatoide el setoide va a tardar ligeramente menos ¿por qué no? ya que te pones a interrogar a la gente, vamos a interrogar aquí a todo el mundo ¿qué es lo que estamos haciendo el día de autos a las seis y media de la tarde? ah, el vídeo este otra vez, no, ¿por qué no? no es que me han dicho gran cosa, no tenía por qué haberme quedado callado pero pasarlo bien, es lo que les gusta hacer los sábados por la tarde interrogar a torturar a los alienígenas y encima ponen ahí para verlo de lejos miradlo, tienen cerrado ahí, pero sí, no tenéis nada que ver, no hay nada que ver están escuchando los gritos de terror del puñetero alienígena, de verdad qué gente, ¿quién contratamos en nuestro proyecto? tenemos que tener un poco más de cuidado a quién contratamos y a quién no una cosa que me acordé, por cierto siempre hay un líder, un general, alguien que da las órdenes estos alienígenas no pueden ser distintos la cuestión es qué clase de poder o autoridad hace falta para controlar un espectro tan amplio de especies alienígenas qué incentivo tienen para seguir con este plan mierda cuesta 20 cada cosa de excavar no hemos visto aterrizar ningún noble, ni verdad la técnica de interrogatorios de la doctora Valente es eficiente cuando la ves no te lo imaginas pero esa mujer es la peor pesadilla de un alienígena lo que usted diga yo solamente quería ver el mercado gris un momento por si tengo alguna cosa que a lo mejor pueda vender como por ejemplo lanzacohetes ah, no he vuelto a ir tengo que ir mañana en un día por Exalt si no ocurre nada extraño tenía que haber ido ya por Exalt pensaba que ya habría hecho la misión de Exalt pero quiero 20 de pasta necesito me han aparecido sectoides por lo menos ya no cuesta tanto venderlos pero ya no, míralo tengo más cadáveres de flotador que de otra cosa voy a tener 3 cadáveres de flotador van a seguir apareciendo han aparecido pocos hasta ahora y alguna otra tontería necesito ¿qué puedo vender? al menos tenemos veteranos de nuestro lado hay que echarle valor para enfrentarse cara a cara a una de esas cosas vale, vale ya vale ya vale ya el médico me ha recomendado que no hable con jefe central porque si no me estreso muchísimo y me sube la tensión entonces jefe central te voy a ignorar como generalmente pero esta vez más todavía voy a excavar cosas porque si no cuando necesite construir más movidas voy a tardar mucho más tiempo así que ya lo he hecho demasiado tarde espero que no me fastidie antes del final de mes tengo que lanzar satélites pero a ver si podemos bajarle un poco los humos a alguien Egipto ¿desde cuándo me odiáis tanto? a ver si cuando haga la misión de Nigeria le bajo un poco a Egipto también así por cercanía y compañerismo mejorame la pistola y haz la operación encubierta pero primero la pistola ¿fundición hay algo interesante? ¿que pueda pensar hacer en el futuro? el equipamiento táctico me gustaría bastante en el siguiente mes cuando recibamos la paga nos lo gastamos en esto así lo primero el resto todavía no todavía estamos bastante bien y por bien quiero decir nada en absoluto pero vamos, vamos ¿quién tenemos disponible? se había eso ¿quién está? tenemos el otro Kamoto Harris Anderson Johansen Koenig y los mismos de la otra misión Dios Pedersen y Oliver no vuelven hasta dentro de 6 y 4 días Freud no sé que demonios te pasó Marshall que todavía sigues herido algo malo creo que no debió estar a punto de morir sí, claro estuvo a punto de morir los 3 turnos además y no se despertó hasta infinito después nada voy a tener que utilizar el equipo de la misión anterior me parece más el el Cloud pero el Cloud tiene la pistola mejorada esta vez así que con un poco de suerte no hace falta comprarla ¿verdad? por cierto aquí tengo muchas cosas que comprar que no he visto munición guays esto es para la escopeta totalmente la munición Reaper me acabo de dar cuenta blindaje de Kitina tendría que comprar crisálidas en la última misión conseguí bastantes cuestan 82 cuando me acuerde las compraré son mejores que las armaduras personales ¡santo Dios! solo quiero ir a fastidiar un poco a los de Xalt dejarme que la gente se divierta de otra forma oh mierda es un Orni tenemos que capturar al tío del Orni vamos ¿por qué no? tengo que derribar primero al Orni las cosas como son hace poco me salió el vídeo de que tengo que capturar al tío ese dudo que pueda fallar míralo le has derribado muy pronto tú yo juraría que esto ha sido un poco de mentira pero vale oye mira que casualidad un Orni ha salido un poco así de la nada quién sabe puede ser que Brasil no sé si me odian o me caen bien en Brasil ¿qué más da? vamos para allá oh mierda Akamoto ¿qué haces aquí? ¿quién me falta? ¿quién falló? ¿alguien cobró en la otra misión? si la esta como se llame precisamente era americana me estoy acordando por fascículos como siempre Price 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 me cae mejor que tú no te voy a mentir Price me cae mejor que tú el bigote ya pues suma puntos y eso pero ya ya no es lo mismo ya la novedad se ha perdido voy a configurar el equipo y eso mirar madre mía no hace ni falta granadas configura el equipo ya está hemos vuelto no nos hemos llegado a ir por una vez novedades no voy a poder hacer nada más no tengo a nadie más disponible este es mi equipo y este es mi equipo así es como va a ser vamos para adelante chicos venga este vídeo a lo mejor va a ser un poco más corto bueno es un ovni ¿cómo de dificultad son las misiones de los ovnis? difíciles a lo mejor ¿recordáis las misiones fáciles? yo tampoco todas las misiones que voy haciendo son muy difíciles ¿por qué me meto con quien no me llama? las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda de modo que es ahí donde iremos parece que tuvimos suerte el lugar del accidente se encuentra en una zona remota alejada de cualquier centro urbano importante deberíamos bajar ahí y controlar la zona lo antes posible un ovni se ha caído en medio del puñetero bosque qué casualidad qué novedad nunca jamás en la vida ocurrió bueno al habla Big Sky estamos justo al norte del lugar del accidente Strike 1 está en posición para actuar alto y claro Big Sky vigilaremos esos datos desde aquí Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena cuando tengo que hacer estas cosas sin los robos me siento como desnudo es una sensación no muy agradable esta piedra parece bastante acogedora ¿se nos ha posado un búho al lado? hola adiós creo que tenemos que trabajar un poco en nuestra pose de batalla no imponemos ha venido un búho tranquilamente se nos ha posado al lado así buena si se ha ido bien maravilloso okamoto muévete al piedro anda no veas a nadie gracias por no ver a nadie mira eso sí que me interesa que lo veas ¿dónde está? ahí está en medio de la puñetera nada fantástico a ver okamoto no bien casi fallo a la hora de hacer cliques hubiera sido mortal escane de batalla que es lo que quería hacer del principio tíralo por aquí a ver si hay algo por aquí suelen haber gente solía creer que solía haber gente en las proximidades de esto pero últimamente me está llevando al contrario el juego bastante pero oye si lo podéis capturar bueno es Johansen otro francotirador ¿quieres alguna posición más o menos elevada? sería una idea como por ejemplo esta aunque está súper atrás y me he dado cuenta tarde avancemos para allá no parece haber nadie parece bastante seguro aunque ya sabemos cómo funcionan esas cosas el escáner nunca me acabo de fiar del todo de él este juego la belleza que tiene es que cuando las cosas son seguras el juego lo bonito que tiene es que nunca te puedes acabar fiando de él del todo porque algunas veces te miente tal cual te miente ves un enemigo que está totalmente dentro del rango del radar y no lo ve y cosas así o sea algunas cosas súper 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 extrañas Andersen por aquí tal vez Harris esta piedra parece acogedora esta lo aparece un poco más incluso vale vamos a ponerse en posiciones elevadas y con cobertura completa a ser posible bonita piedra no tengo nada en contra de ella tal Koenig tú primero tal vez ¿no? comprueba si hay alguien aquí tal vez tenía que haber hecho esto lo primero ir a la cobertura completa con Koenig hacer la infiltración del infierno bien no parece haber nada extraño Okamoto tengo que empezar a este sitio me gusta el OVNI está allí delante hay que empezar a echarle un ojo y quedarse en coberturas que nos protejan del OVNI Andersen a este árbol ¿por qué no? espero que no haya nadie por ahí por la izquierda me estoy yendo me estoy tirando mucho a la derecha seguramente los aliens estén por el otro lado y me van a ver y van a salir por ahí de la nada y no va a ser bueno pero la consolación es que la mezcla es mía ahora el OVNI está aquí dentro del OVNI por obligación creo que en estas partidas todavía era obligatorio que me saliera el mismo alienígena estúpido tiene que haber un no recuerdo su nombre la verdad alienígena de estos brillantes súper bonitos si me acerco para acá a una cobertura completa a ser posible el alienígena no me debería ver estoy con Konig ¿no? Konig bien buen trabajo Konig el alienígena no me debería ver y yo a él sí quiero capturarlo esa es la idea debería empezar a tirar hacia allá tal vez tal vez funcione tal vez no pero tal vez sí hola artista no parecen quedar muchos restos cuando la atacamos directamente bien vale 5 de vida necesito que se quede con 3, 2 o 1 de vida para poder capturarle si no es imposible creo que es literalmente imposible o hay 10% o alguna tontería así que vamos como si no he encontrado la otra mezcla también pero es que dispararle a este es demasiado se puede morir es hasta 5 de daño tengo pocas no tengo crítico pero lo puedo matar de una es la belleza del hasta 5 de crítico hasta 5 de daño puedo matarlo de una será mejor que no me gustaría más dispararle con pistolas o alguna cosa similar si me acerco más me va a ver él a mí y se va a mover no puedo acercarme más Okamoto tú eres el otro Okamoto perdona a ver aquí no vemos nada aquí no deberíamos verle bien tengo una granada ya está ya sé cómo lo voy a capturar pero si me acerco hasta aquí seguramente me vea ni siquiera os quedéis en guardia agachar el boca el boquino todos bueno tú Okamoto te puedes acercar hasta aquí será una mejor posición si aparece eventualmente alguien que no sea él claro quiero decir si me enfrento a él ahora mismo solamente pues guay no tengo más problema no me tengo que preocupar por mucho más y tú por aquí quiero vigilar esta zona de aquí también aunque no hay nadie ya con lo que moverme ahí tendría que estar seguro de que ahí no iba a haber nadie agacha agacha la boca Andersen ¿qué haces ahí a tomar por culo? no tengo ni idea este árbol tal vez sea demasiado cerca pero esta piedra creo que no pero puede haber gente por ese fuego de ahí me la estoy jugando no, mira yo que se queda en guardia por si aparece alguien por ahí por alguna casualidad pero no me voy a no me voy a arriesgar ahora mismo no va a ocurrir y en guardia igualmente no me has visto 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 qué burro vale si os preguntáis si se ha minimizado el juego solo y he tenido que volver a y se había quitado de grabar y tenía que volverlo a poner a grabar no es mentira el juego no hace cosas raras el solo creo que no se ha perdido nada de vídeo espero confío hay que capturar a ese hombre robot cosa estaba a ver la idea estaba okamoto el otro okamoto si me muevo hacia aquí me ves bien ya estabas como fuera pero a la vez no vale bien bien esto es lo que quería te tiro una granada porque de hecho ahora llego si no no hubiera llegado la verdad me ha venido mejor que vengas hacia mi y todo que no así que gracias supongo toma la granada dos de vida prácticamente capturado no del todo capturado 80% capturado 80% de probabilidades de capturarte así que aquí mismo parece un sitio tan bueno como cualquier otro pensaba que iban a hacerte algún disparo de reacción o algo por lo que has hecho 80% de capturar bien menos mal si lo mato lo que pasa si lo mato lo que sea hubiera hasta que venga otro ovni te puedes morir bien 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 por cierto no se te lo había dicho nunca Koenig pero por detrás por la espalda parece Duke Nukem así con el traje y los músculos y la movida así que eso es bueno bien ahora no se que tengo que hacer bueno podria ir a por la mezcla seria una idea quien estaba cerca Johansen si llegas incluso seria un buen sitio para campear si no hay nadie por ahi que no hay nadie esta bien pues podríamos ir hacia el ovni a ver si olisqueamos algo o tirar una espérate esta Okamoto libre no Okamoto Okamoto la autentica Okamoto no acepta imitaciones voy a tirar por ahi alguna bola no vaya a ser que haya alguien un escaner aunque no creo que lo pueda mandar no merece la pena puedo ver hasta ahi naturalmente alguien quiere quitarse de la cobertura nadie vale mala gente ah vale la gente esta por el otro lado del ovni bien se me ocurre una cosa Okamoto puede bueno primero el otro Okamoto deja sitio a la otra Okamoto por dios que estas nada mas que en medio quieres pasar al siguiente personaje ya gracias Okamoto bien puedo tirar un escaner por encima del ovni es evidente que no no tenía muchas esperanzas tampoco era un intento un poco desesperado a lo mejor el siguiente turno voy a moverme manualmente voy a moverme manualmente porque el juego nunca quiere ir al personaje que quiero coger Johansen coge ya la movida esta por dios aunque cuidado porque me he dado cuenta que los anígenas pueden estar por ahí podía haber huido de todas formas no no me he jugado tampoco demasiado bien ahora chicos buscar alguna cobertura en la que estéis totalmente completos a ser posible como por ejemplo esta maravilloso quédate en guardia porque no se me ocurre nada mejor y el resto sabemos que están por ahí cobertura completa no lo puedo ver tendré que dar la vuelta por aquí o entrar por dentro entrar por dentro imagino que no será la mejor idea del mundo pero me voy a quedar vigilando las puertas sin moverme tampoco demasiado no vaya a ser esta cobertura es completa así que por qué no me sorprende que está en el otro sitio en el otro lado del del ovni y no los haya llegado a ver fantasma kamoto la de verdad la buena la auténtica la inimitable no puedes llegar a tirar el escáner de todas formas no creo que lo pueda utilizar más así que tíralo por ahí a ver si a lo mejor lo ves de casualidad no sé si ha rebotado no, sí se ha quedado aquí atascado no ha gastado una acción creo vale, la cámara ha mirado para allá muy misteriosamente no me fío un pelo esto es cobertura completa ¿no? no sé si es la mejor cobertura o no sé si es el mejor sitio pero me voy a quedar en guardia ahí y toca infiltrarse ahora sí que sí no te vuelvas visible porque sí, ¿vale? que a veces lo haces todavía no estoy muy seguro de por qué no sé si os habéis fijado pero alguna vez se hace visible y no sin haber enemigos ni nada no sé no sé qué determina en qué momento se hace visible o invisible o no ahora no ha visto voy a infiltrarme ¿sabéis lo que os digo? vamos con tranquilidad al contrario de lo que suelo hacer quiero decir sí tranquilamente vais a quedaros en guardia podéis estáis más o menos a un tiro de piedra todavía podréis llegar a ayudarle no que no corra tanta prisa y sí que he contado acumulación casi la he cagado sí, sí están por ahí pero no me gustaría que te descubrieran así con los pantalones bajados cagando en medio del bosque Koenig ¿sabes lo que te quiero decir? te quiero decir que sin correr siquiera ¿por qué no ves a nadie? tío, si tienen que estar ahí ¿dónde más pueden estar? mismo plan que antes pero a lo mejor la idea es que si a Koenig si Koenig la cobertura quiero decir le flanquean la cobertura a lo mejor sí que se vuelve visible tienen que estar ahí no pueden no estar ahí me niego a creerlo llevan llamándome la atención desde ahí todo el rato a lo mejor se han teletransportado pero voy a buscar sitios para campear ¿esto es una cobertura o qué demonios es? no, no lo es al árbol Harris es que entrar para adentro es un poco arriesgado vas a venir por el lado igual que el otro ya que ahí no ha visto a nadie tú no deberías ver a nadie voy a vigilar el interior del ovni o algo no si están ahí ¿cómo pueden estar ahí? no veo a nadie Koenig esto está empezando a ser un poco más arriesgado lo que me gusta ¿cómo no ves a nadie ahí? porque esto también es cobertura pensaba que era ya la esquina hola muchachos ¿cómo os va? hola dos mutones y un ciberdisco con su super compañero bien aún puedo correr y disparar ¿verdad? menos mal que no me moví un turno nada más antes aún puedo correr y disparar bien en cuanto dispare me van a ver pero es el principio del turno podemos lanzar cohetes ¿verdad? míralo si es que podemos estamos a visión de cohete pero no les veíamos de alguna manera Andersen creo que no estás en buena posición no Andersen lo único que está un poco mal pero puedo empezar puedo empezar disparándoles un camperazo bueno pero Okamoto puede dispararles desde aquí ya está ya lo tenemos creo que esta es la forma de saludar así es como vamos a saludarles me parece a mí buenos días América es hora de levantarse creo que nos ha hecho mucha gracia ahora te has acercado demasiado a hola tengo una ventaja que si te acercas te comes esta no sé si lo sabías pero ahora ya lo sabes bien ahora soy visible eso es lo único malo y es bastante malo pero vamos a dispararle la cabeza a la cosa esa sin cabeza buen crítico así sí así ahora estás hablando mi idioma Konig tenemos un problema el problema se llama un mutón porque podemos matar a este pero el mutón no lo va a apreciar vale no aprecian nuestro arte somos unos incomprendidos esto no lo va a poder matar de una es una lástima pero es que tiene prioridad el ciberdisco alguien más todavía no ha atacado ah tienes una granada alienígena ¿verdad? ¿puede llegar esa granada alienígena? disparar no llega a ninguna parte la granada alienígena la cámara es una castaña tampoco no es ideal estabas un poco lejos de la acción Andersen que es un dilema moral muy grande es matar prácticamente seguro al ciberdisco y luego vertelas con el mutón uno a uno en combate mortal porque a lo mejor está todavía creo que hemos matado al robotico creo que el ciberdisco no se va a poder curar el problema me ven así que si no te importa vamos a recular es la idea más inteligente lo mismo digo que no te vea directamente que te haya que moverse para para venir hacia ti y este francotirador lo tenía mal puesto me da cuenta un poco tarde y de hecho estamos en cobertura completa tengo que intentarlo llegar hacia ahí para el siguiente turno poder ayudar ¿quién estaba en guardia? no me acuerdo oh, hola sí que le veías en guardia no lo hubieras matado así que no ha estado mal no jugármela tampoco ¿qué vas a hacer? au le estaba flanqueando ¿por dónde vienes? vas a tirar una granada ¿eh? ¿a dónde la has tirado? ¿qué clase de efecto ha sido ese? no veo nada ¿qué ha ocurrido? ¿hola? ¿todo bien? bueno okamoto el otro okamoto no está bien es una lástima pero era el otro okamoto no no me caía del todo bien el otro okamoto es un poco excesivo que haya tenido que morir pero podría haber muerto cualquier otro que sí que me importaba que no el otro okamoto una lástima pero no es el que más me importe bueno ¿quién quiere matar a quién? Johansen no estaría mal que subieras de nivel ¿quieres matar a ese hombre? ¿por qué no? inténtalo oye pero ya que estás mátalo que de hecho he disparado a la cabeza ahora la jornada del tío este todavía no sé para qué la ha tirado vamos a hacer una cosa que se llama liarse la parda al robot podría capturar otro mutón pero no vale para nada que capture otro mutón ¿verdad? ya capturé uno ya lo interrogamos hola buenos días un momento estás demasiado cerca ¿por qué siempre se me olvida ¿te han quitado vida? sí todas las veces se me olvida de que matar a la gente a su lado matar a los robots a su lado pues me quita vida porque explotan siempre se me olvida Okamoto ¿quieres tú a ese? o dejamos que suba a alguien más Harris no se lo merece Andersen Andersen sí que se lo merece si le puede acertar claro porque antes fallaste Andersen así que la decisión es tuya si le aciertas es tuyo si no para alguien más Andersen no rechaza una muerte regala ha muerto el otro Okamoto es una lástima probablemente ahora Okamoto la de verdad quiero decir se deprima durante unos días no va a ser lo mejor va a fallar algún disparo de 97% como alguna vez ha hecho así que la diferencia no va a ser muy grande pero qué lástima a mi avidio eso es lo que queda del espécimen que tratamos de capturar sí puede que hayamos encontrado el origen de los extraños datos que recibimos cuando lo vimos por primera vez ¿qué es doctora? no estamos seguros del todo es de naturaleza orgánica pero está muy magnetizado y parece resonar muy levemente dentro de un espectro electromagnético específico aún no está claro cómo quizás sea porque esto se sale de su ámbito de conocimientos doctora si lo que dice es cierto este objeto es una antena y está recibiendo una señal esa señal podemos rastrearla no aún no primero necesitaríamos determinar su algoritmo de cifrado mi equipo se encargará en ese caso me ocuparé de construir una interfaz entre este objeto y nuestra red de comunicaciones la necesitaremos para seguir el rastro de la señal me da la impresión de que investigar este cristal debería ser nuestra máxima prioridad guay a costa de el otro Okamoto nadie ha subido de nivel es el castigo por matar al otro Okamoto en realidad sabían que le odiábamos a muerte a Okamoto no queríamos que muriera a esta misión tenía que haber venido Price pero se puso enferma de última hora joder Okamoto decepcionándome hasta el final no es culpa tuya no te quería utilizar por mi propia voluntad pero aún así una lástima nada más nada más que por eso la auténtica Okamoto no ha subido de nivel todavía no ha subido de nivel es ridículo pero tiene que estar bastante más cerca de subir ahora sí que va a estar reñido fue la última en subir al rango de comandante a capitán general o como mierda se llame ¿cómo se llaman los rangos? el último rango alguien Okamoto tú misma coronel nunca jamás me acordaré la carrera para llegar a coronel todavía está ahí ninguno de los tres matados ha llegado a subir todavía y creo que solamente para variar y para no tener que hacerlo el próximo día que no me acordaré nada en absoluto vamos a despedirnos unas últimas palabras para el otro Okamoto ni siquiera consigo encontrarlo aquí dentro ¿dónde pijo estás Naoki Okamoto me encanta que los ordenen como le sale de los huevos a los soldados Okamoto Okamoto nunca nos caíste bien Okamoto Okamoto ojalá ya estás muerto un poco tarde pero descansa en paz maldito hijo de perra no pensamos volver a verte que coste le hemos tirado el cadáver a los perros de hecho seguramente tu cadáver está ahora mismo forma parte del rancho del resto del personal así que tu muerte ayudará a alimentar al resto de compañeros por lo menos si no serviste para nada en vida servirás en la muerte tampoco era para tanto pero me encanta meterme con Okamoto no se podía defender nos metíamos con su bigote y no decía nada y ahora está muerto qué desgracia podría haber sido peor podría haber muerto alguno de los que realmente me importaban pero aún así no tiene ninguna excusa soy una persona terrible madre mía voy a ir al infierno de cabeza así que nos veremos allí el próximo día en el próximo vídeo y en el infierno también probablemente nos vemos entonces la operación encubierta ya sí que no puede pasar nada más antes de que podamos hacer la operación encubierta santo dios ya ni me acuerdo cuando cogimos la operación encubierta eventualmente el próximo día seguramente a lo mejor a lo mejor no quién sabe haremos la operación encubierta nos vemos entonces ya de verdad adiós no ¡Gracias!